El asistente de dirección de Rust es indicado como responsable del accidente en el film. Se trata de Dave Hulse, quien habría sido el encargado de entregar el revólver al actor y supervisar la seguridad en el rodaje, y al que se le acusa directamente en un audio al servicio de emergencia. Este maldito asistente que me gritó se supone que debía revisar el arma. En esta foto se ve a Alec Baldwin minutos antes de que Halina Hatchin muriera. Sin embargo, no sería la primera vez que Hulse está involucrado en un caso similar. Sucedió en el 2019 en Freedom Spot. Fue despedido cuando un técnico de sonido estuvo a punto de resultar herido por un accidente parecido. Además, se ha revelado que la parte de la producción se entretenía disparando a latas con las armas usadas en el film con balas reales. Es decir, tomaron algunas pistolas de apoyo del set y pasaban el tiempo contra los objetivos. La investigación también se centra en Hanna Gutiérrez Ruiz, la maestra armera que debía supervisar todas las pistolas. Y un negocio.